Un campo a lo mejor tiene 10 vacas y la tiene encerrada en un establo y tiene que dar de comer todos los días. Bueno, acá la hacienda está suelta, por ejemplo, como elemento emisor de gases. Aquí la hacienda está en pasturas en general y también hay 100 millones de hectáreas de pastos naturales y de bosques que capturan carbono. Así que ese es nuestro esquema, este tipo de eventos viene a alimentar el debate y a seguir buscando soluciones porque todos queremos un planeta mejor, todos queremos reducir emisiones para que esta consecuencia del calentamiento global que cada vez haya más eventos climatológicos más seguidos y más intensos, lo podamos dejar atrás.